A continuación haré lectura al decreto de nombramientos. Nombra ministros de Estado en las carteras que se indican. Decreto número 576, Santiago, 18 de julio del 2011. Visto lo dispuesto en el artículo 32, número 7 de la Constitución Política de la República de Chile. Decreto. Nómbrase, a contar de esta fecha, como ministros de Estado en las carteras que se indican a las siguientes personas, quienes por razones impostergables de buen servicio, deberán asumir sus funciones sin esperar la total tramitación del presente decreto. Don Andrés Pío Bernardino Chadwick Piñera, en el Ministerio Secretaría General de Gobierno. Don Juan Pablo Longueira Montes, en el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Don Joaquín José Lavín Infante, en el Ministerio de Planificación. Don Felipe Bulnes Serrano, en el Ministerio de Educación. Don Tedoro Javier Rivera Neumann, en el Ministerio de Justicia. Don Lorenz Nelson Golbol Riveros, en el Ministerio de Obras Públicas. Don Hernán Eduardo de Solmiñac Tampier, en el Ministerio de Minería. Don Fernando José Echeverría Vial, en el Ministerio de Energía. A continuación, su excelencia el Presidente de la República, don Sebastián Piñera Echeñique, y el Ministro del Interior, don Rodrigo Ginspeter Kirchberg, procederán a firmar los decretos respectivos. ¡Gracias!